Hola, ¿cómo están? Nuevo comienzo de semana y les cuento que la inestabilidad se va a fortalecer en el sur de la región pampeana y todo el oeste de la República Argentina. Esto significa que se esperan lluvias, chaparrones de variedad de intensidad y algunas tormentas que podrán ser localmente intensas con mejoramientos temporarios y muy pocos cambios en cuanto a las temperaturas. Hacia el norte del litoral, mientras tanto el tiempo que se mantiene estable, con cielo parcialmente nublado y el ambiente muy caluroso, máximas de 33 hasta 37 grados. En Santa Fe y Entre Ríos, nubosidad variable y en aumento mínima de 24, máxima de hasta 34 por la tarde y en el resto de la región pampeana, en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y también en La Pampa, se espera el aumento de la nubosidad producto de esta perturbación que les venía adelantando, que va a generar áreas de inestabilidad, lluvias y algunas tormentas que podrán ser intensas, como ya bien les decía, y poco cambio de las temperaturas en el ambiente templado a cálido en horas de la tarde, con máximas de hasta 27 y 33 grados. En la región de Cuyo también se inestabiliza la situación, se esperan lluvias y chaparrones de variedad de intensidad con mejoramientos temporarios, sin cambios en las temperaturas mínimas de 23 a 24 y máximas todavía alcanzando los 36 y hasta 37 grados en San Juan. En el noroeste de la República Argentina, similares condiciones, ambiente inestable, lluvias, tormentas intensas y aisladas, mínimas de 20 a 27 y máximas de 32 y hasta 37 grados por la tarde. Y finalmente en la Patagonia, similares condiciones, el ambiente que comienza a inestabilizarse, especialmente en el norte de la región, allí se esperan algunas lluvias y chaparrones, especialmente para la provincia de Río Negro, con máximas que todavía se mantienen elevadas, alcanzando los 33 y 35 grados. En Chubut, abundante nubosidad, mejoramientos temporarios, mínima de 12 a 18, máxima de 26 a 27. Y en el extremo sur, mejoramientos temporarios también, con el ambiente fresco y ventoso. Ahora sí les deseo una excelente semana y como siempre les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.